¡Hey bellezas! En el vídeo de hoy os traigo los favoritos de enero y febrero, así que si queréis saber cuáles son, quedaos que empezamos. Este mes ha sido el mes de los combos, porque me han gustado varias cosas unidas a varias cosas, así que voy a empezar por tema corporal. Y ahora mismo estoy utilizando muchísimo, o estos meses se utilizan muchísimo, tanto la manteca corporal de The Body Shop como el gel, los dos del olor a manzana, combinados con la colonia de Donna Karan, que también es de manzana. Creo que es Delicios, by Delicios. Ahí la tenéis. Me encanta usar el pack completo porque parece que me dura muchísimo más la intensidad con ese olor a manzana, ese olor tan rico. Y me gusta tanto la colonia porque dura bastantes horas, el gel porque con poquita cantidad hace mucha espuma y limpia muy bien, como la manteca corporal, que esto es lo que más me gusta de todo. Es súper untuosa, pero una vez que te la aplicas el cuerpo la absorbe rápido o por lo menos mi piel y el olor se queda súper intenso. Me encanta este combo. Otro de los combos es de iluminador y es el High Bin de Benefit. Yo tengo una muestra de estas chiquititas, una mini talla. Y este que es el iluminador de Essence de la colección Cinderella, que bueno, está gastadito tampoco mucho, pero sí que está gastadito. Está el pack allí en un poco guarrete. Y lo que me gusta es aplicar el High Bin con la Beauty Blender, lo aplico, vamos, lo deposito, lo doy con la Beauty Blender para difuminarlo y luego para darle aún más intensidad utilizo este iluminador. Los dos tienen el mismo tono, que es un rosa perlado tirando un poquito al plata y me encanta. Lo llevo ahí puesto y como veis se nota el iluminador y me gusta que se note el iluminador. El siguiente combo me lo habéis visto utilizar muchísimas veces, que es el Wonder Stick de NYX, que sabéis que viene con dos partes. Una que viene el contorno, que es mi parte favorita, que mirad cómo está. Ya le queda muy poquito de vida. Y la parte de iluminador que no me gusta. ¿Alguna vez me habéis preguntado qué tono es el que uso yo del Wonder Stick y el que uso es el Universal? Está poniendo nervios al flequillo. Y lo combino con el bronceador Laguna de NYX, que está ahí el pobre que se muere, que no se muere. Me encanta cómo quedan las dos cosas juntas, igual las llevo y aplicadas. Me gusta muchísimo porque queda natural, pero a la vez de natural, no sé, como que queda muy bien integrado en el rostro. Marca bien las zonas que quiero que marque, disimula bien la zona de la papadilla y esas cosas. Me encanta la combinación de estos dos productos. Si alguna vez pregunta por el look que está grabado, en breve lo veréis en el canal. Ahora voy a enseñar dos cositas sueltas. Una serie de este primer para pestañas de NYX es el Beacon Loud. Esto es una máscara de pestañas de color blanco, que lo que tiene son como pelitos y al pasarlo por tus pestañas se quedan adheridas. Y una vez que las aplicado, dejas secar un poquito y aplicas a continuación tu máscara de pestañas. Da un espesor a las pestañas chulísimo. Me encanta porque da la sensación de pestañas postizas sin tener que ponerte pestañas postizas. Si no lo habéis probado, de verdad, probadlo. No es un producto caro y me gusta un montón. Y el labial que más he estado utilizando para eventos, ocasiones, etcétera, etcétera, cuando he salido, para diario y para todo, es el labial Valentina de LA Splash. Y o de LA Splash. Os hago un mini swatch, aunque ya sabéis que tenéis un vídeo en el que os enseño todos los swatches. Tenéis en mi Instagram una foto con todos los swatches de esta colección, que es de los del Día de los Muertos. Y es un rojo muy, muy, muy oscuro. Esto es delineador que queda por ahí. Bueno, es un rojo muy, muy oscuro. Y me encanta porque como es un labial que no transfiere y que me dura muchísimas horas y que suele aguantar perfecto... Este mes os voy a hablar de dos películas. Una se llama Amor a segunda vista. La vi anunciada y dije, pues voy a descargarmela a ver qué tal está. Y es sobre una chica que la ha dejado su novio de toda la vida. Está la muchacha un poquito amargada y llega un momento que dicen los amigos, pues coge y tírate a uno. Ve si echa un polvo por ahí. Pues llega la colega, se mete en internet y busca un chico y se va a su casa a echar un polvo. No os cuento más porque no os quiero contar, pero la película se me hizo tierna, se me hizo bonita, me gustó. Y es para verla tú sola sin tu chico porque a lo mejor a él le parece muy moñas. Una peli para ver con nuestro chico es Snowpierce. Creo que lo he dicho bien, si no os lo pongo por aquí. Creo que se llama en castellano rompehielo o se ha congelado la tierra. Y lo único que queda vivo es un tren que está haciendo siempre el mismo recorrido y se divide en vagones. En el vagón más alto va el dueño del tren, luego van los de primera clase, segunda clase, rollo Titanic, juegos del hambre y todas estas cosas. El prota es Chris Evans, Capitán América. Y me gustó. Es una peli que al final te deja un poco... Pero la peli en general me gustó muchísimo y me tuvo ahí toda la peli pendiente a ver qué pasaba, qué no pasaba. Me moló y creo que si la veis con el churri también le va a molar. Y este mes os voy a meter una serie aquí porque esta serie ha sido un enganche total para mí y para mi novio. Porque vino mi chico y me dijo, ¿qué vas a ver? Digo, pues mira, me he descargado Verónica Marsh y me la voy a ver, que he oído por ahí que está muy bien. Y me dijo, pues me la veo contigo. Vale. Nos hemos tragado las tres temporadas completas y la película porque emitieron tres temporadas. Y cuando acabaron las tres temporadas, a los diez años los fans han puesto dinero para que se haga la película. Y que tenga un final, que haya un cierre de Verónica Marsh. Entonces nos hemos visto las tres temporadas y la película en unos quince días. Nos ha encantado la serie, va sobre una chica que su padre es detective, por lo tanto ella hace como de... Hace rollo becaria, o sea, ayuda a su padre con los casos, ella tiene los suyos propios. Y entre todo esto, pues amoríos, rollo adolescente, tal, todas estas cosas que a mí me encantan. Y me ha encantado. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, os mando un besazo enorme. Contadme los favoritos de este mes vuestros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.